¡Hola a todos! Pues mirad, ya se acaba el año, se acaba el 2023, así que como no nos vamos a ver hasta el año que viene ya, quería despedirme de vosotros haciendo algo especial y por eso he decidido que voy a contar algunas cosas sobre mí que creo que no sabéis para que me conozcáis un poco mejor. Así que voy a empezar ya y os voy a contar 50 cosas sobre mí, son cosas personales y un poco aleatorias lógicamente, que creo que no sabéis. Tengo 29 años. Mi comida favorita ya no son los filetes con patatas, son las croquetas caseras definitivamente. Mi bebida favorita es la sidra, tengo varios tatuajes, soy de esas personas que se ducha con el agua a 50 grados. Mi pasatiempo favorito es, sin duda alguna, leer. Creo que mi mayor virtud es la perseverancia y mi mayor defecto es que se me da fatal trabajar en grupo porque siempre me gusta hacer las cosas a mi manera. Cuando era pequeña, tenía aproximadamente creo que 9-10 años o por ahí, competía en atletismo y en el instituto jugué a rugby durante un año. Nunca me maquillo salvo casos súper excepcionales. Me gusta tanto leer que hace poco me fui a dormir con un libro, o sea, me eché en la cama, me cogí un libro, eran las 11 y media aproximadamente de la noche y cuando solté el libro eran las 2 y pico de la mañana. Si tuviera que elegir un país o un par de países a los que viajar, sin duda serían Escocia y Mongolia. Casi nunca bebo refrescos ni como bollería industrial porque creo que es una porquería de comida, sinceramente. Las tormentas me dan un miedo terrible, sobre todo si son de rayos y de trueno. Y cuando llueve fuerte y además se junta todo, me dan un miedo terrible de verdad. Mi animal favorito es el mastín y dentro de los mastines el kangal turco. En otra vida me hubiera gustado ser cabrera. Me gustaría ser madre algún día, pero no quiero casarme nunca. Así que a los que siempre me ponéis y el anillo pa' cuándo y la boda pa' cuándo, me parece a mí que ese cuándo no va a llegar nunca. También me dan mucho miedo las profundidades de las masas de agua, o sea, ríos, pantanos, el mar, o sea, todo lo que sea una masa de agua, que yo no pueda ver el fondo claro como el día, no me meto ni me baño porque me da un miedo terrible. Me encanta la Navidad y me encantan las cosas brillantes y creo que este es uno de los motivos precisamente por el que me gusta tanto la Navidad, por las cosas brillantes y las luces brillantes. Uno de mis escrúpulos es que puedo beber directamente de un charco de agua, pero soy incapaz de beber de la botella de agua de otra persona. No me gustan nada las películas de miedo porque paso miedo de verdad. De hecho, la última vez que fui al cine a ver una película de miedo fue el remake que hicieron de Posición Infernal y me pasé toda la película con los ojos cerrados y los oídos tapados. Siempre le echo mayonesa a las patatas fritas, nunca ketchup. Y siempre cocino con aceite de oliva, nunca jamás con mantequilla. Yo estoy a favor de usar las cosas de aquí, las cosas autóctonas. Y aquí toda la vida se ha cocinado con aceite de oliva, así que aceite de oliva al canto, ni mantequilla ni nada. Una cosa que me da un poco de vergüenza compartir con vosotros, pero bueno, tampoco pasa nada porque sí es verdad que le pasa a mucha gente, es que hablo en sueños. Soy de esas personas que está dormida y está relatando lo que está soñando. Y cuando era pequeña era sonámbula. Esto creo que me viene de familia porque mi abuelo Feliciano también era sonámbulo y de hecho, una vez mi abuelo se despertó en esta finca, se despertó aquí, o sea, se echó en su cama en la casa del pueblo y se despertó aquí porque se levantó sonámbulo y se vino hasta aquí y se despertó aquí. No me avergüenza llorar en público y si tengo que llorar lloro cuando algo me hace sentir mal porque es tan natural y tan necesario como reírse. Y creo que no es un signo de debilidad y a lo mejor un signo de debilidad sería, yo que sé, no superar nunca una tragedia que nos ha pasado, no superar la muerte de un ser querido o algo. Eso sería a lo mejor un signo de debilidad, pero llorar no es un signo de debilidad. Todo el mundo lloramos a solas o acompañado como sea, así que es tan natural como reír y tan necesario como reírse. Cuando era pequeña quería ser veterinaria. Aunque también quería ser astronauta. Mis lecturas favoritas son las novelas de fantasía épica. Y uno de los libros de fantasía que me he leído que más me han gustado ha sido la segunda parte de una saga que se llama Ciudad Media Luna. Mido 1 metro 68 centímetros y peso 59 kilos. Cuando era adolescente tuve una época muy rebelde y muy macarra y he tenido el pelo teñido de muchos colores. En este sentido tengo que decir que mis padres, tanto a mi hermano como a mí en nuestra educación, nunca les ha importado que nosotros pasemos por varias fases de nuestra vida. En el sentido de que experimentemos, pues lo que es, pues tiñete el pelo de rojo si quieres o lo que sea y vístete como quieras para experimentar la vida y para desarrollar nuestra personalidad. Así que eso sí que se lo tengo que agradecer. Y yo si algún día tengo hijos, desde luego no voy a pretender que sean súper cuadriculados. Si ellos quieren experimentar en ese sentido, que sean totalmente libres de saber, porque es la única forma realmente que tenemos los seres humanos de saber lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Experimentando y probando cosas nuevas. Así que en ese sentido, mis padres tengo que decir que siempre, nunca les ha importado. Solo les ha importado que seamos trabajadores, que tengamos unos estudios mínimos y que seamos buenas personas. Los demás, la verdad es que las apariencias, como se suele decir, hasta cierto punto. Me encanta vestir de negro y me encanta ropa oscura. Y siempre que me compro algo de ropa, siempre me la compro de color negro. Porque otras veces me he comprado ropa de otros colores y al final no me la pongo, así que siempre me compro ropa negra. No sé si os habéis fijado alguna vez, pero casi nunca digo palabrotas y de manera normal, o sea, en mi entorno normal y con mis amigos y todo, casi nunca digo palabrotas. No sé que esté enfadada o cualquier cosa, porque mi madre, o sea, en mi casa, como dijera una palabrota, bueno, en mi casa está prohibido decir palabrotas. Desde que éramos niños nos prohibió radicalmente mi madre decir palabrotas. Entonces ya se me ha quedado su acostumbre y no suelo decir palabrotas. No es que esté más decir palabrotas, es sano también de vez en cuando, pero a mí se me ha quedado como eso tan adentro, mi madre que era tan estricta con eso, súper estricta, pero estricta a muerte con ese tema. Así que casi nunca digo palabrotas. Si digo alguna palabrota es porque estoy cabreada, pero de verdad. Si mis cuentas no me fallan, tengo 21 primos hermanos. Creo que lo que más valoro en una persona es que tenga principios y esos principios rijan su vida. Es decir, que si tiene que sacrificar algo o lo que sea por vivir conforme a esos principios, eso lo valoro mucho porque es algo desde mi punto de vista que escasea en la sociedad. Las personas que no se dejan llevar por cualquier cosa y que son honestas consigo mismas y que tienen unos principios y siguen, viven conforme a esos principios. En general nunca me pongo ni pulseras, ni anillos, ni colgantes, ni accesorios de ningún tipo porque me molestan bastante. Me molestan bastante y no soporto tener cosas en las muñecas ni en las manos. Me gusta tener como las manos y el cuerpo libre. O sea, las cosas así como collares que me siento como que me aprisionan. Entonces no me gusta nada, nunca lo uso, a no ser que yo que sé, sea algo súper excepcional, pero en general nunca. Los dibujos animados que más me gustaban de pequeña era Goku sin duda. De hecho, cuando nos levantamos mi hermano y yo para ir al colegio, siempre desayunamos mientras veíamos a Goku. Por cierto, también me encantaría viajar a una isla que creo que está en las Bahamas, que es la isla de los cerdos, que por si no lo sabéis es una isla en la que hay cerdos, los habitantes son cerdos y van nadando por la playa y la gente nada con los cerdos. O sea, es una pasada. La verdad es que me encantaría viajar ahí. Soy incapaz de recordar las fechas de cumpleaños de la gente. Solo me acuerdo de la mía, de la de mi hermano, la de mi madre y la de mi padre. No recuerdo... Bueno, y la de Richard. No recuerdo ni una sola fecha de cumpleaños de nadie más. Así que bueno, esas son unas cuantas de cosas sobre mí que no sabíais y bueno, pues simplemente eso, quería que me conociais un poco más y despedirnos así de este feliz año 2023. No sé si vuestro año ha sido bueno, ha sido malo, nada es para siempre. Entonces lo único que podemos hacer es aprender de las épocas malas para que el tiempo que venga sea mejor y tener muy claro que la vida es muy larga, es muy corta, bueno, es todo eso relativo, pero el caso es que sea larga o sea corta, solo hay una vida, solo tenemos una vida cada persona. Y esto parece muy evidente, pero para algunas personas no es tan evidente. Por eso, a ver si aprendemos como propósito de Año Nuevo a la sociedad en general a no tener odio en el corazón, no sentir odio hacia las demás personas, intentar que la política no nos divida, aunque cada persona tengamos nuestras propias ideas, lógicamente nuestro propio pensamiento y todo, podemos ser amigos y llevarnos bien con personas que no piensen igual que nosotros, siempre y cuando no sean unos extremos ahí horrorosos, ya me entendéis, pero intentar que la política no nos divida tanto, que sí que es verdad que nos está dividiendo, que cada uno podemos pensar lo que queramos, pero ante todo somos personas, ante todo. No somos ciudadanos, no somos políticos, no somos nada. Ante todo somos personas de este planeta. Así que simplemente eso, os deseo una feliz salida de Año y que tengáis un felicísimo Año Nuevo 2024, que sea mejor para vosotros en todos los sentidos. Y os dejo que se está cerrando la niebla, tenemos un día, ¿no veis?, de niebla cerrada y de frío, que es lo que toca por otra parte. Aunque, otra cosa más, me encantan los días de niebla. Los días de niebla son mis días favoritos como buena persona nacida el 5 de noviembre. Así que lo dicho, felices fiestas y felices navidades a todos y venga, nos vemos el año que viene. ¡Gracias!